1, 2, 3 Caderona, ven y meneate Caderona, ven y meneate Ay, Caderona, Caderona Caderona, ven y meneate Ven y meneate, manamorate Caderona, ven y meneate Con dos cinturas de abacate Caderona, ven y meneate Ven y meneate y remeneate Caderona, ven y meneate Ay, caderona consentida, caderona ven y meneate Con la mano en la cabeza, caderona ven y meneate Ay, con la mano en la cintura, caderona ven y meneate Ven y meneate el chocolate, caderona ven y meneate Ay, caderona, caderona, caderona ven y meneate Ven y meneate para enamorarte, caderona ven y meneate Ay, con la mano en la cintura, caderona ven y meneate Ven y meneate y remeneate, caderona ven y meneate Sí, una ven y meneate, caderona ven y meneate Ay, caderona Bailando de Barranquilla para el Pacífico Ay, caderona, caderona, caderona Caderona ven y meneate Ven y meneate para enamorarte, caderona ven y meneate Con la cintura de aguacarte, caderona ven y meneate Ven y meneate el chocolate, caderona ven y meneate Sí, caderona ven y meneate Ay, caderona ven y meneate Bello puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Bello puerto de mar, mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Eres puerto precioso, circundado por el mar Eres puerto precioso, circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal Siempre que siento pena, bello poblado Miro a tu lindo cielo y quedo aliviado Las olas estrellantes vienen y se besan Las olas estrellantes, sí, vienen y se besan Y como vado rumor, vuelven y se aleja Y como vado rumor, vuelven y se aleja Caderona, ven y ven y ven y a te Sí, vamos bien, sí, vamos bien representado El aplauso para mi orquesta, bien fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!